en Latinoamérica y la verdad es una de las ventajas competitivas que tenemos en la Argentina. ¿Qué cantidad de ítems están teniendo para cubrir la demanda en el país? Les va a sorprender quizá el bajo nivel de stock, pero la clave está en la rotación que le damos. Los abastecimientos son inclusive tres veces por semana, internos y diarios hacia los concesionarios. El valor que tenemos en este centro logístico es de aproximadamente 3 millones y medio de dólares. Y la cantidad de ítems que movemos es la gama completa Scania. Tenemos que dar soporte, la verdad es impresionante el nivel de participación en la flota rodante Scania que tienen las series antiguas en la Argentina, con lo cual este centro de abastecimiento tiene que tomar mucha cuenta de eso y por supuesto lo viene haciendo de una gran manera. Uno de los temas fundamentales es la poventa, ¿cómo le están trabajando? Sí, en términos de postventa, los servicios como lo venimos llamando nosotros en Scania, es la actividad que concentra la mayor inversión en el lado de concesionarios en la actividad comercial de Scania. Primero, en términos de capacidad, capacidad de infraestructura, nosotros hacemos un planeamiento a 5 años de cómo se está moviendo la flota rodante, por supuesto hacemos una simulación de ventas para ver cuántos vehículos entran a la flota rodante y en base a ello decidimos locales para invertir, nuevos puntos de soporte. Así, en el 2009, te comentaba, decidimos por tres inversiones propias en la red propia, la mitad de la red es propia, la mitad de la red es privada y acompañamos también con este análisis a la red privada. En el lado propio hay tres nuevas casas en construcción hoy, una de ellas aquí en Buenos Aires, otra en Trenquelauken, otra en Jujuy. En el lado de los privados hay un taller que va a ser el taller más grande de la Argentina en construcción en Comodoro, hay evaluaciones en Rincón de los Sauces, en Camino, el año pasado abrimos Puerto Madre y por supuesto eso continúa a aperturas nuevas que se hicieron en los años anteriores, no muy lejanos como el 2008 y 2009, Jujuy y Ganado Tuerto. Entonces, la verdad, el nivel de inversión que estamos poniendo de infraestructura en el lado de concesionarios es muy fuerte. Eso, por supuesto, sin capacitación a nivel de mecánicos y a nivel técnico no sería nada y para ello tenemos un centro de capacitación regional para todos los países hispanohablantes de Latinoamérica, aquí justamente en el edificio donde estamos hoy y tenemos todo un plantel dedicado a capacitación de la estructura en Argentina en términos técnicos, en términos de la nueva tecnología que está llegando. Por ejemplo, hoy ya estamos dictando capacitaciones para el motor 13 litros que te mencionaba. Entonces, eso nos da la base y por supuesto sobre esa base estamos siendo muy agresivos comercialmente. Lo que tú me preguntabas a nivel de segmentación de producto es lo mismo que hacemos a nivel de servicio. No es lo mismo darle un servicio a una actividad minera que para un transportista de combustibles de mediana o larga distancia. Y para eso, para cada segmento, estamos tratando de desarrollar paquetes de repuestos, paquetes de servicio, contratos de reparo y mantenimiento que vayan acorde con su necesidad. Estamos también incursionando en una actividad que es poner nuestra capacidad técnica en los talleres de los grandes flotilleros. Ellos ya tienen una inversión realizada. Lo que estamos buscando es acompañarlos con una difusión de conocimiento a través de personas altamente capacitadas que de alguna manera incorporamos a sus talleres. Por supuesto, continuamos desarrollando lo que es el Scania Assistance, que funciona 24 horas no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. El transportista que va a Brasil, que va a Bolivia, que va a Perú, que va a Chile, llama al mismo teléfono desde Argentina. Desde acá nosotros comandamos el Assistance a nivel regional. Eso es algo importante. El Assistance para toda Latinoamérica lo manejamos desde aquí, desde Argentina. Con lo cual, sí, en la actividad de servicios es donde más estamos haciendo, porque la verdad es nuestro principal argumento de ventas. Hablaste de inversiones en infraestructura y en inversiones en tecnología con respecto a la red de concesionarios, teniendo en cuenta la llegada de estos nuevos vehículos. Sí. Por supuesto, la llegada de nuevos vehículos implica incorporar nuevas herramientas, incorporar nuevo conocimiento, eso lo venimos haciendo. Y también, dependiendo de cómo se mueve la demanda en las distintas zonas, tenemos que incorporar alguna tecnología que ya era conocida, pero que de alguna manera no teníamos la demanda de nuestro lado, no estábamos incursionando. Por ejemplo, dada la actividad de minería en San Juan y nuestra participación, estamos analizando un local ahí y ese local va a llegar con la tecnología como para dar soporte a todo lo que es las cajas rockeras, las cajas que se usan para la actividad minera. A nivel de talleres de pintura, también estamos incursionando en algunos centros regionales, enderezado de chasis y, por supuesto, todo el herramental propio que Scania nos provee para estar en línea con la necesidad de los chasis que estamos comercializando. El gobierno recientemente tomó una medida con respecto a las importaciones. ¿Les tocó a ustedes? ¿De qué manera? ¿Cómo lo han solucionado? Sí, la medida inicial que tocó, todo lo que era importación de componentes y repuestos, sí nos tocó. Eso fue solucionado a través de una negociación de la asociación, llamémoslo así, que nos compete, en este caso ADEFA. Y, por supuesto, en la medida que vayan venciendo estas licencias, vamos a tener que renovarlas y, seguramente, dada la actividad industrial nuestra en Tucumán y la buena balanza que tenemos, no deberíamos tener problemas. Está claro y es conocido públicamente que algunos participantes del mercado en vehículos ligeros e, inclusive, en vehículos pesados, se han visto perjudicados por esta medida. El objetivo central de la medida, que es levantar la exportación de Argentina, va, en realidad, en línea con algo que Scania ya venía haciendo hace muchos años y, por ello, nuestra participación en Tucumán te decía que es muy importante para nosotros. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Para no llegar a esto, mejor prevenir, eliminar objetos que no se usan, cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas y floreros, la vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Es importante también mantener patios y jardines desmalezados y sin basura. La mejor manera de ganarle al dengue es evitando que el mosquito se críe en nuestras casas. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Aficia ACARA. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. FACARA. Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Hemos llegado al final del programa, esperando que el mismo haya sido de vuestro agrado. Nos vamos, sin antes recordarles que ante cualquier consulta nos envíen un e-mail a roberto.nemeca.com.ar Nosotros, como siempre, nos encontramos en apenas siete días, una semana. Con más, todo sobre ruedas. Espérenos. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!